No le voy a rogar A ese amor que se va Aunque sienta que mi alma Se parte a la mitad No le voy a rogar Si esa es su decisión Solo queda desearle Que la bendiga Dios Si se va Que se vaya Yo me aguanto mi pena Yo me muero en la raya No le voy a rogar Porque así es el amor Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós Si se va Que se vaya Yo me aguanto mi pena Yo me muero en la raya No le voy a rogar Porque así es el amor Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós Yo me muero en la raya Yo me muero en la raya Yo me muero en la raya No le voy a rogar Yo me muero en la raya Cook